Volveré 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 ¿Dónde está la noche vestida de azul? Que hasta el arrojito que baja del cerro traerá recuerdo del juventud Que hasta el arrojito que baja del cerro traerá recuerdo del juventud Volveré Volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en tus brazos volver a ser niña vivir como solo ser niña De nuevo en tus brazos volver a ser niña vivir como solo ser niña ser niña a ser de blanco jazmí que no me levanten el viejo cartel un beso de luna me espera los pachas mi rancho mi rancho mi jardín todo sin ti mi rancho mi jardín todo sin ti volveré por ese camino por ese camino que ayer me alejó por ese camino que ayer me alejó que ayer me alejó por ese camino por ese camino por ese camino por ese camino que ayer me alejó que ayer me alejó la voz de un cariño que lejos se siente y me alejó de su corazón la voz de un cariño que lejos se siente que ayer me alejó y llaman los seres de su corazón que ayer me alejó a ser de blanco jazmí que ayer me alejó que ayer me alejó en los valles mi rancho mi barren todo sin ti intento de la luz para los valles mi rancho mi barren todo sin ti Ando en la luz para los valles mi rancho mi barren todo sin ti Mamita, mamita